Hola, hola amigos. Quiero saludarlos y decirles que he decidido hacer este podcast. Mi nombre es Nadia Escobar y quiero hacer una serie denominada ¿Qué hay para hacer? En esta serie quiero contarles cosas que he venido haciendo en mi vida para resolver problemas que de alguna manera me frustraban, cosas que sentía que no estaban bien. Soy una ciudadana común como ustedes que se levanta a buscar todos los días la solución de la vida, los ingresos para la familia, una mamá soltera, una mujer en un mundo de hombres. Pero lo bueno es que usted también me puede contar qué hay para hacer. Y yo le voy a ir diciendo qué cosas he hecho para mejorar mi entorno. ¿Qué hay para hacer? Lo primero que se me ocurre hablar acerca de qué hay para hacer es cuando uno siente que no hay nada que hacer. Es una sensación muy frecuente por la que pasamos muchas personas. Entonces mi recomendación es que cuando eso sucede y uno está solo y sobre todo en esta época de pandemia lo que debe hacer es tratar de utilizar la tecnología, los celulares, los computadores para buscar temas interesantes, buscar algo que uno pueda ver, videos o tal vez lecturas que le ayuden a sentirse mejor. Hay ahora muchas lecturas motivacionales. Si usted usa las redes sociales, trate de usarlas de la mejor manera. Eso es lo que yo he tratado de hacer. Entonces no solamente sigo a personas, sino que prefiero seguir medios o personas influyentes o páginas motivacionales o en general portales que me ayudan a ver historias que considero pueden animarme. He encontrado historias de personas que eran paupérrimamente pobres y que se han superado y a través de la insistencia, la persistencia, de engañar al hambre literalmente, han logrado grandes cosas y ahora viven una vida, según describen, feliz. Entonces yo pienso que si hay personas que estuvieron en esa condición y pues si yo no estoy en esa condición, puedo mejorar mi vida, porque si esa persona que estuvo en las peores condiciones lo hizo, porque yo no, lo primero que debo pensar es que siempre hay esperanza, aunque esté sola o aunque estemos solos, bueno, los que creemos en Dios sabemos que Dios está con nosotros, que ese ser superior nos acompaña, nos protege y nos lleva por los mejores caminos. Eso no significa que todo hace el color de rosa, pero sí es muy importante entender que después de la tormenta viene la calma, siempre hay que procurar guardar la calma y saber que este mal momento que puede estar pasando, pues se va a acabar porque eso no puede ser eterno. Entonces es una serie de juego mental donde yo tengo que empezar a traer pensamientos positivos a mi vida para superar eso. Pero a veces los pensamientos no llegan solos, dependen de la exposición que yo tenga hacia las cosas positivas. Entonces, ¿qué hay para hacer? Yo les invito a que elijan lo positivo sobre lo negativo. No acepten que vengan a contarle cosas negativas que están diciendo de usted, sobre todo si usted está en una situación donde no se encuentra muy feliz, donde tal vez está vulnerable. Esto le ayudará a evitar oír cosas negativas de usted mismo y como persona madura podrá pensar en realidad que cosas no le están dando resultados y tratar de cambiarlas. Pero evite oír lo negativo que otros dicen de usted. Yo he practicado esto por alrededor de cuatro años y he mejorado muchísimo mi estado de ánimo de forma permanente. Cuando no oigo lo negativo que los otros dicen de mí a través de un tercero que lo comunica, definitivamente no tengo nada que saber de eso. Y es curioso porque me encuentro con esas personas que supuestamente están hablando negativamente de mí y no me dicen nada. Entonces, para mí eso no existe y así como no existe, no daña mi ánimo y tampoco le gasto tiempo a ese tema. Entonces, ¿qué hay para hacer? Puedes buscar las cosas más positivas para identificar qué es lo que me hace bien y tomarlo para mi vida. Eso es lo que hay para hacer. Díganme ustedes qué les parecen estas ideas. ¿A ustedes les funcionan? Bueno, próximamente habré leído lo que ustedes escriban en un nuevo podcast.